...que ricasco, presidente Anderea, Seilburua, Legeyitzarquideok, egunongustioi. Nuestro grupo, igual que han manifestado el resto de grupos que me han precedido, es favorable a estudiar y a analizar la situación socioeconómica de Ayaraldea y del Alto Nervión. Y también somos favorables, después de ver la transacción, y ya nos lo planteábamos así, a que se incluyan los municipios de Orduña, Orozco, Arrancudiaga y Aracaldo. Nola egon, nola egon, ekimen honen aurka, nola egon, gu ez gara honen aurka eta alde boskatuko dugu. Baina, baina alde boskatuko dugu eta galdera ez da bai, ala ez izatea baizik eta zertarako, zertarako, aztertu behar dugu esku aldearen egoera. Zertarako, osatu behar dugun, ponentzia, eta zertarako, erabiliko dugun, ponentzia hortik, katerako duen txostena. Ze, azken finean, garrantzitsuena, ez da ponentzia osatzea, baizik eta ze neurriak proposatuko diren, eta neurri horietatik, zeintxuk, jarriko diren martsan. Zertarako, alguno izatea bai zentz energien du Horretodako dugu exakuen duen horretazioa, zertarako, oso batik dutunen, egite kindxarako dutzokartako dutekanozaak dituz, horretakuko duteko buru eta 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 beruena bat 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 batuko. Dena diren horretan eta jortza geturatu dutegaren gestatuatu, horretaren haitzen horretarako izan dututak, kerteko izan da, eta izanetan garrantzako, eta eta ben oso garrantzako dutu egnadzako horretko dutatako, Es importante crear una ponencia, pero no es suficiente. Yo más diría que incluso es insuficiente si el resultado de esa ponencia y el resultado del dictamen es el que hemos tenido con la ponencia de la margen izquierda de Garzualdea. Porque si el Gobierno vasco con este dictamen, si las instituciones con este dictamen hacen lo mismo que hicieron con el otro dictamen y nos crean no un plan de choque, como ha dicho la proponente señora Blanco, sino un plan de poco choque, como el que hicieron con la margen izquierda, no estaremos haciendo nada. En la transacción a la que se ha llegado se habla de la diversificación económica del sector primario, del sector servicios, de analizar la evolución del tejido industrial y eso es importante. Se habla de la industria 4.0 y es importante también. Tengamos en cuenta, aún así, que la industria 4.0 hace referencia a cómo va a producir la industria del futuro, pero no a qué va a producir. Y analizar sólo la cuestión de la industria 4.0 sin plantearnos qué producen nuestras industrias y sin plantearnos que en la comarca de Garzualdea hay una industria que fabrica el 80% de su producción para la industria del petróleo y que emplea a 2.000 personas, si sólo analizamos cómo va a fabricar, posiblemente estaremos haciendo un análisis parcial. La señora Blanco ha dicho en su intervención que la empleabilidad no es sinónimo de bienestar y a mí me gustaría centrarme en el bienestar. ¿Cómo se mide el bienestar de una comarca? Porque aquí ha habido una especie de debate entre datos de empleo, datos de población activa, datos de Producto Interior Bruto. A nuestro grupo el Producto Interior Bruto nos parece que es insuficiente para medir el bienestar de una comarca, pero si bien es cierto que el señor Tellería ha mencionado el Producto Interior Bruto de esta comarca como una comarca, digamos, razonablemente saludable, desde ese punto de vista, yo quiero recordarle al señor Tellería que municipios como Ayala están en el 73% del PIB, Archiniega en el 64%, Ocondo en el 69% y Orduña en el 43% del PIB. Orduña no llega a la mitad de la riqueza media de Euskadi. Pero esta ponencia va a analizar la situación socioeconómica y yo en la transacción solo veo el análisis económico y no el social, porque si analizamos el bienestar de la población tendremos que referirnos también a la salud, a la educación, a la vivienda, al transporte, a la dependencia. La gente de la comarca de Ayala aldea demanda un hospital comarcal. Tenemos un centro escolar en Yodio con más de un 50% de población inmigrante, con una situación de segregación evidente. No tenemos viviendas de alquiler social en toda Ayala aldea. Hay que analizar el transporte, la dependencia. Tenemos residencias suficientes para las personas mayores. Y no tenemos que analizarlo en la vida de la ciudad. pertsonen bizitza obetseko. Eta horrela, erabakiko dugu nola eskualdearen, nola obetuko dugu eskualdea eta eskualdearen bizi modua. Eta horretan, carrantzizuena, funtsezkoena da papel instituzionala aztertzea. Nos corresponde ver cuál es el papel de las instituciones en esta materia. Cuál ha sido y cuál está siendo el papel de las instituciones porque en nuestro país tiene un autogobierno muy amplio y ese autogobierno nos ha dotado de varias instituciones tenemos el gobierno vasco, tenemos las diputaciones tenemos el gobierno de España, tenemos los municipios tenemos las bancomunidades y la cuestión es que papel están jugando todas esas instituciones para mejorar la vida de las personas y voy a poner tres ejemplos de la diferencia que hay entre que las instituciones cooperen o compitan entre ellos de que las instituciones hablen o de que las instituciones se den la espalda como a veces está sucediendo tenemos la cuestión del transporte y tenemos un municipio como Orduña que es un enclave dentro de un territorio a la vez a Orduña le da servicio a Vizcaibus y sin embargo no le da servicio a Arababus para llegar a Vitoria, por ejemplo tenemos, por ejemplo residencias en Yodio y en Orduña tenemos residencias en Yodio y en Orduña hablan las instituciones para saber si hay plazas libres en Yodio o en Orduña para ciudadanos que no sean de ese territorio tenemos una depuradora de aguas residuales la de Marquijana y la otra también que están desde hace 20 años paradas porque las instituciones no son capaces de ponerse de acuerdo para construirlas hemos planteado hace menos de dos meses en este Parlamento la posibilidad de que se hiciera una encomienda de gestión entre el gobierno vasco y el gobierno de España para acelerar la construcción de esas depuradoras ¿por qué no se utilizan las herramientas que nos da el autogobierno para mejorar la vida de las personas? por eso el objetivo de esta ponencia más allá de analizar la situación socioeconómica tendrá que ser por un lado el de evaluar si el papel de las instituciones está siendo el que debería de ser el que sería esperable en un país moderno y por otro lado la cuestión de los aspectos sociales que complementen a los aspectos económicos para llegar a un análisis completo un valle un valle como el del Alto de Nervión como el de Ayaraldea no debe tener barreras ni geográficas ni administrativas lo que debe tener es puentes para unir a las personas que viven allí y las instituciones tienen que hacer lo posible en que esos puentes se construyan y luego que se pongan de acuerdo entre ellas en quien paga los puentes pero la cuestión es cómo mejoramos la vida de las personas sea cual sea su vecindad administrativa pongámonos a ello y seguramente a los vecinos y vecinas de Ayaraldea les irá mucho mejor gracias que recascó Becerra y Evinam ¡Gracias! ¡Gracias!